Desde Honduras, con ustedes Joel Ferrufino. Muy buenas noches, buenas noches. Yo soy el tipo de persona que le cuesta mucho hacer planes, soy muy desorganizado para planificar. Eso no es enteramente mi culpa, eso es algo que viene de familia, mi mamá nunca planificó y por eso estoy aquí con ustedes. No toda mi familia fue así, mi abuelo era una persona muy segura, él nació en 1914, él nació en blanco y negro. Entonces, cuando yo lo miraba de niño, yo lo miraba que él cruzaba la calle y él no miraba a los dos lados y yo como, wow. Él solamente se cruzaba y al cruzar se le hacía así. Y los carros paraban y yo decía, no jodas, mi abuelo es un Jedi. Lo dije así, en ese tono, porque yo desarrollé bien chiquito. También, una cosa de mí es el hecho de que yo soy una persona insegura, a diferencia de mi abuelo, yo no soy tan seguro. Soy una persona insegura, tan insegura que parezco calle de Tubusigalpa a las 10 de la noche. Igual que esa calle, una mujer me mira de lejos y dice como, mmm, no, a esos pedos no me voy a meter. No creo que sea una persona mediocre, lo que pasa es que padezco de vértigo y por eso nunca estoy a la altura de la situación. Mi abuelo tenía unas costumbres bien raras, por ejemplo, mis abuelos dormían en camas separadas, entonces me imagino que cuando querían sobrepoblar el mundo, movían la cama como todo el mundo lo hace, con las rodillas. Y estaba bien porque le servía de calentamiento previo a mi abuelo. Lo difícil es que me imagino a sus hijos, qué traumático escuchar ese sonido a medianoche. Y como la situación económica estaba difícil, todos dormían en el mismo cuarto. Entonces yo no me imagino a uno de sus hijos así, mmm, mmm, papá, ¿qué estás haciendo? mmm, 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 yo tengo un amigo que es testigo de Jehová y la vez pasada me estaba hablando de cómo, de sus problemas del amor, porque nadie le abría las puertas de su corazón. O algo así, no lo escuché muy bien porque me estaba hablando desde afuera. También tengo un amigo que quedó ciego, hace mucho tiempo que no lo veo, él tiene mucho más de no verme a mí. Pero le ha ido bien en la vida porque consiguió trabajo en el congreso, porque el día de la entrevista le dijeron como, hey, ¿y usted qué opina de toda esta corrupción? Y él como, no la veo. Ah, me gusta cómo piensa. Contratado. A mí, mi nombre es Joel, como ya escucharon, pero yo le tengo como un poquito de envidia a ciertos nombres como Juan, porque los que son Juan la gente se le puede acercar y decirles como, hey, man, vos sos todo un Don Juan. Y ya saben que es alguien que anda con muchas mujeres. A mí nadie se me va a acercar y me va a decir como, hey, man, vos sos un Don Joel. Yo, ¿qué? Es un hombre que anda con muchas deudas. No entiendo muy bien, pero me jode más porque por mi presidente, el presidente de Honduras es un Don Juan. A él le queda perfecto el nombre. Ese man es todo un Don Juan porque anduvo con el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial al mismo tiempo. Es más, es todo un Don Juan. La vez pasada se me acerca un amigo y me dice como, hey, ustedes los católicos, ¿cómo disfrutan masturbarse si es pecado? A lo que yo le digo, hey, vení para acá. Ustedes los ateos disfrutan masturbarse, pero nosotros los católicos lo hacemos con culpa. Y eso es más rico. Muchas gracias, eso es todo para mí. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!